En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, simple, conocete a ti misma, a ti mismo, conocerás a la creación. Sábado 9 de junio del 2018 Tenemos el día del viento entonado. Ho Ik, el kin 122 de los 260 kines o días en el Solkin. Con el tono 5, la barra en numerología maya, comandamos, utilizamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca el espejo, reconocer nuestras sombras. Todos poseemos sombras. Las vamos a ver reflejadas en nuestras relaciones, especialmente si tienes una relación íntima de pareja. Lo que nos choca, nos checa. Y este es un concepto que no es fácil de digerir, porque es más fácil crear juicio en los demás. Y lo hacemos a través de la energía de el viento. El viento, Ik, es el sello maya número 2. Y nos recuerda que cuando el aliento se une, a la vibración nacen las palabras. El viento nos invita a prestar atención a nuestra comunicación, a la manera que nos comunicamos. Cuando mejoramos nuestra comunicación, nuestra manera de comunicar, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida, no es lo que decimos, es lo que la gente entiende. Entonces, a menudo no prestamos atención a la comunicación y la gente entiende algo diferente y hay conflicto. ¿Te ha pasado? Especialmente ahorita con los textos y una manera de comunicar, la mayoría ya no se usa la puntuación, se hacen contracturas, etc. Aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras y es de sabios, de sabias aprender a guardar silencio. Si te encuentras en alguna situación hoy donde a lo mejor tienes las ganas de entrar en una discusión por alguna persona, pero ponte a pensar, quizás el guardar silencio es más beneficioso. Lo que pasa es que el ego inmediatamente quiere, no, dile lo que sientes, que se cree todo, pero utilizar la inteligencia emocional, somos muy reactivos en vez de responder. Responder es consciente, reaccionar es inconsciente, es emocionalmente, impulsivamente. El viento también nos recuerda la dualidad, ya que es el sello maya número dos, recordándonos prestar atención a nuestra dualidad, vivimos en una experiencia dual, en la cual para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento, el par de opuestos forma el gran todo, luz, oscuridad, frío, calor, amor, miedo, etc. Prestar atención a esa dualidad, porque la mayoría ni siquiera somos conscientes que tenemos sombras, esa dualidad, especialmente en esta onda encantada del espejo, que es ver, reconocer nuestras sombras y verlas reflejadas en los demás. El viento también nos recuerda la espiritualidad, se nos ha condicionado a ser religiosos, buscar la religión. La religión la creó el hombre, pero se basa usualmente en el control y en el miedo, en la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso Santa María, de Ana María hay más culpa, más culpa, y soy pecador, y soy lo peor. Si ven, la espiritualidad es nuestra conexión con la divinidad sin intermediarios, no se necesita un intermediario. Saber que hay algo más, tener esa conexión y se basa en el amor, en la libertad. El tono 5, la barra, en numerología maya, es el tono entonado. Con el tono 5, comandamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el espejo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un líder dice, no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Hoy es un buen día para realmente ser líderes, por ejemplo. Si te encuentras en una posición de liderazgo, ¿eres líder por imposición, por ego o por ejemplo? También con el tono 5 reunimos lo que se necesita, los recursos para alcanzar un propósito. Nos guía el perro, ok, el sello maya número 10. Ok, el perro, nos recuerda la lealtad, ahorita aquí tenemos varios. El amor incondicional en verdad. Personalmente, jamás he sentido un amor tan incondicional como de estos seres. La otra vez alguien me comentó, aquí en la comunidad, me dice, oye, como que tú quieres más a los animales que a los seres humanos, ¿verdad? Amo a todos, la creación a todos, a los insectos, a todos, es creación, es vida. Y me puse, me dio como risa, ¿no? Porque ven cómo trato a los animalitos. Pero en verdad es que, por ejemplo, el amor incondicional que me han dado, nadie me lo ha dado, nadie, nunca lo he sentido así. En ninguna relación en las cuales he tenido experiencias, ¿no? Tengo 51 años y desde los 18 años, pues había... Espérenme tantito, voy a abrirles a estos porque si no, me empieza todo. Y bueno, nunca lo había sentido. Entonces, es el amor incondicional. Ahora, amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Así se nos enseña, que alguien que ama incondicionalmente debe soportar todo tipo de abusos. Es más, hasta le gusta. No es así. La gente nos trata, no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Hay muchas relaciones abusivas. Es probable que hayas estado en alguna. Y no es culpa de la otra persona. Somos responsables. Aprender a poner límites. Por favor, guarden silencio. Híjole, creo que ya vieron un gato. Por favor, aprender a poner límites. Si no aprendemos a poner límites, la gente tiende a abusar. Así es como seres humanos. Entonces, la gente nos trata como nos tratamos. Y una persona que ama, no lastima, pero no se deja lastimar. El perro también es la lealtad. Y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. Qué lindo ser leal a los demás. Así nos han condicionado para controlarlos. Aquí lo vemos con los partidos políticos. La gente se emociona y se pelean. Y mi partido es mejor y mi candidato. Todos están torcidos. Más bien, cuál es el menos corrupto, ¿verdad? El que hay que buscar y todo eso. Pero ser conscientes. Entonces, ser leales a nuestro camino. A veces se puede sentir, por favor, Maylorita, no va a haber ruiditos así. Es que está viendo un gato aquí arriba en el techo. Y pues ya no lo voy a soltar. Entonces, ser leales a nuestro camino. A veces se puede sentir solitario porque uno comienza a vibrar diferente. Te comienzan a interesar diferentes cosas. Y ya te das cuenta que pues ya no te vibra lo de las otras personas, lo que hacías anteriormente. Comenzamos a estar solos, pero luego nos sentimos solos. Pobre de mí, regresamos a lo mismo. Ser leales a nuestro camino. Ven para acá, mijo. Por favor, deja al gato ahí. No te voy a hacer nada. Continuamos en la onda encantada de El Espejo. Aquí está el tono número 5. Y El Espejo. Estamos en el peldaño número 5. El Espejo es nada. Nos invita a vernos reflejados en los demás y reconocer nuestras sombras. Por favor, Milo. Especialmente en las relaciones, el propósito es hacernos consciente de nuestras sombras. Lo que nos molesta de los demás es algo que debemos nosotros de trabajar en nosotros mismos. Cerrar ciclos nos puede costar. La mayoría prefiere estar en relaciones o en situaciones codependientes. Por miedo a estar solos. No podemos empezar lo nuevo si no terminamos lo viejo. Y bueno, ya voy a terminar aquí para ver a este muchacho que anda muy... Ven para acá, por favor. Aquí están los perros ya, mijo. Déjalo ahí ya. Está hasta el techo y está un cristal ahí. Es que los gatos se les quedan viéndome. Es tan interesante. Amos los gatos, los perros, todos los animalitos. Y ven que hay una comunidad ahorita ya aquí que caza maya. Ya se hizo un refugio para gatos silvestres que llegan y se les da ayuda. Porque estamos en un pueblo. Si alguien gustaría cooperar con una donación para apoyar, se los agradezco infinitamente. En verdad, porque son ocho... Ya son diez gatos, ¿no? Porque nacieron dos más y ya están medios grandes. Ahí van. Y bueno, ay, qué bueno ya esto se va en el pueblo ya. Pero bueno. Estoy llevando un taller, Solkin Simple, este domingo, 10 de junio. De 11 de la mañana a 1 de la tarde hora de México. Solamente de unas cinco personas vía Skype. El costo de compartir es 20 dólares si les interesa. Y estoy brindando el material que tiene un valor de 27. Para personas que deseen aprender acerca de sí mismos, acerca del Solkin de una manera simple. Vemos sellos, tonos, vemos Cruz de Orácula, Onda Encantada. Y bueno. Lo hacemos de uno a cinco personas. Si te interesa, visita Factormaya.com La última vez que lo hice fue en diciembre. Me di cuenta. Y bueno, lo vuelvo a hacer. Y es una manera de compartir en vivo y preguntas. Y de una manera interactiva. Y lo he hecho con una persona o hasta con cinco. O sea, ese es el cupo. No más para que sea más interactivo en la comunidad de tu casa de 11 a 1. Si te interesa conocer acerca de ti, tu carta natal maya con enfoque terapéutico de autoconocimiento. Es una herramienta maravillosa. Conócete a través de un legado ancestral. Conoce tu propósito, las tendencias de tu dualidad, tus dones, tus desafíos. Archivo PDF, 50 páginas con información maravillosa, años de investigación. Y un video personalizado en el cual comparto. Como aquí información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Si estás transitando alguna crisis, estás pasando alguna situación densa. Te ayuda enormemente. Si te interesa, visita Factormaya.com Y cual está bien. Gratitud infinita. Lo reconozco, valoro y respeto. Gratitud infinita por todas las oraciones para mi madre, porque la están operando en este momento. Y en la que, en la que sea. Y en la que sea. Ayun huna pq. Eva Maya. M.A.R.